Ahora volvemos con la mega promoción. La, la, la mega promoción. Bresner Studio lanza el super plan del año. 60 por 1. Lleva 60, paga 1. La mega promoción. Lleva los mejores intros, sellos, spots comerciales, presentaciones para radio, televisión o DJs. La mega promoción. 60 por 1. Incluye voz femenina y voz masculina. Una super oferta sorprendente. Y calidad de estudio high definition. Separa tu mega promoción marcando 310-8060-559 o entra a nuestro sitio oficial www.presnerstudio.com Promoción válida del 25 al 31 de julio del 2018. Lleva la hora o consúmela hasta en 3 meses. La mega promoción. Y después no digas que no te avisamos.